La ternura. Yo creo que en el fondo del ser humano finalmente se encuentra ternura. Lo emplearía para organizar una alternativa democrática en Bolivia. Un invento mágico que me alimentara el optimismo. La sorpresa. Sí, lo desconocido, en cualquier circunstancia. Me da miedo que me agarren de sorpresa. O cuando vas por la noche en algún lugar solitario, no controlas. O sea, el miedo es producto de la falta de información. Ya viene lo mejor, recién viene lo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Si están dispuestas a construir algo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir.